Literalmente eso es un MC del cuarta Nadie está metido al frente del barico Vamo lo voy a cansar Yo lo voy a cansar Nooo se fue Que aposté, lo pierde el control No te caigas otra vez no? Yo no Ok no me caigo Si te caí pero otra vez Todavía queda una vuelta entera Al pitudo no pasa huevo Claro que se agarró el bebujo A la chadera a mi mamá Papi Dios Por que me tocas a mi? Que te tiró fue el otro maricón Quedé la lluvia Ve la lluvia Hiaó